i qué tal amigos cómo les va bueno acá les voy a mostrar al búlgaro la verdad que estoy muy contento con él hace unos días que ya lo tengo por aquí y bueno la verdad que es un lineal muy fácil de usar a con siempre fue una marca que me gustó pero bueno estando en estas latitudes a veces se complica así que por suerte un negocio local que se llama muley lo tenía en stock y bueno hice unas consultas por teléfono me fui hasta el lugar y lo pude lo pude traer conmigo así que realmente estoy muy contento y sobre todo de poder haber comprado acá en argentina directamente en un comercio con garantía un equipo de estas características el equipo es esta serie esta versión estaba preparada para eeuu él el vendedor me avisó que había que hacer una reforma si quería que él me la mandara a hacer o la quería hacer yo para ganar tiempo así que le dije que no qué que yo me encargaba siempre y cuando no tuviera problemas con el tema de la de la garantía bueno por por conocerme y demás me dijo no no hacelo si querés me indicó lo que había que hacer así que yo les voy a compartir para los que se encuentren con el mismo problema que tuve yo de modificar la fuente de alimentación les voy a dejar este tutorial para que lo puedan hacer ustedes mismos sin alterar nada del equipo y para que no lo no vuelen los fusibles en la primera en la primera vez que lo prendan bueno vamos a la parte operativa encendemos el lineal seleccionamos la antena con a 1 o a 2 ahora les muestro la parte trasera con rt y limitamos el funcionamiento del lineal a 500 vatios si vamos a usar modos digitales para no exigirlo igualmente yo recomiendo si van a usar en algún concurso o algo más de 300 vatios yo no le pondría bueno con el botón oper lo único que vamos a hacer es amplificar o no amplificar si está apagado hace de bypass y si está prendido actúa como amplificador acá si prendemos a 1 estamos seleccionando la antena 1 y con a 2 seleccionamos la antena 2 la recomendación es que por ejemplo si nosotros vamos a estar media hora en el jack y nos vamos a ausentar por una hora y después vamos a estar dos horas más la recomendación es prenderlo una sola vez y dejarlo en standby el tiempo que estemos ausente si va a ser poco para no estropear la vida útil de la válvula eso es un detalle a tener en cuenta así que si vamos hasta 4 horas listo lo prendemos lo usamos las 4 horas nos ausentamos media hora y volvemos directamente lo dejamos prendido después bueno viene con un sistema tri tiene 33 luces acá dos naranjas a los laterales y el centro verde nosotros con carga con loa vamos a tener que tenemos una tabla predefinida por el fabricante puede variar de acuerdo a como esté nuestra antena pero nos ponemos más o menos en esos valores lo mismo en tune en sintonización seleccionamos primero la banda que vamos a operar y ahí lo ponemos preajustado cuando lo ponemos operativo lo que vamos a hacer es una vez que tengamos con la tabla de sintonización los valores correctos acá poner la una frecuencia en el rango que de la banda que seleccionamos poner el modo rtti con 20 vatios por ejemplo y pulsar vamos a ver que esté el tri bien que nos está indicando que está todo bien y con tú vamos a buscar la máxima potencia que la vamos a ver reflejada aquí arriba una vez que hacemos eso vamos a tener que vamos a tener que elevar la potencia en nuestro equipo y vamos a tratar de no pasarlo de los 700 vatios ya si prenden los últimos dos leds de 800 ya yo bajaría un poquito la potencia es usualmente lo voy a usar con 40 50 watts no necesito más pero si lo quisiera usar a máxima potencia en el icon 7300 los 60 vatios me los da cuando está en 67% así que primero yo les recomiendo que midan bien los 60 vatios con una carga fantasma en que en el equipo en qué porcentaje se los muestra si es un ya eso a qué valor de refe power por ejemplo así nos quedamos tranquilos de no exigir demasiado en lineal bueno es medio pesado pero se los voy a dar vuelta así dejo la cámara como está vamos a ver yo abajo les comparto el link del del manual del fabricante para los que quieran saber qué válvula trae que creo que es una válvula sola de cerámica y y les voy a dejar ahora después voy a cortar el vídeo y les voy a mostrar cómo se hace la modificación de la fuente y les voy a pasar en la info también se las voy a dejar directamente en el vídeo bueno acá tenemos dos fusibles que para 110 son de 10 amperes y en el caso mío que acá en argentina tenemos 220 volt el fusible tiene que ser de 6.3 amperes así que hay que tener en cuenta eso para 110 fusibles de 10 amperes para 220 fusibles de 6.3 después acá tenemos la alimentación general de 220 acá tenemos el rsa que va al 100 del 7300 en mi caso a la interfaz que no recuerdo ahora del dft de x10 tenemos la conexión a tierra que es muy importante si o si la tienen que tener conectada consejo estamos manejando alta tensión acá tienen que tener cuidado porque el fabricante indica fusible lo que yo les mencioné recién pero acá dice que se puede enchufar es lo que interpreto yo por ejemplo que se podría enchufar a 100 o 120 volt y a 202 40 a lo cual no es correcto sí o sí hay que modificar el interior los puentes de la fuente después tenemos el conector de que va el transmisor y acá tenemos el conector de la antena 1 y la antena 2 yo ahora lo voy a destapar les voy a mostrar un poquito el interior y donde tienen que realizar las modificaciones bueno acá tenemos abierto el lineal tiene protecciones de seguridad por ejemplo este interruptor que es automático cuando se levanta la tapa pero yo les recomiendo qué lo dejen toda la noche desenchufado y trabajen con mucho cuidado por si hay algún algún resto de alta tensión obviamente por más que lo desconecten lo dejan conectado a masa a tierra y trabajen con mucho cuidado bueno yo ahora les voy a mostrar después en la pc pero los puentes que yo tuve que modificar son estos ven que acá hay un hay dos puntos unidos y acá otros dos esa es la configuración para 220 volt acá tenemos dos fusibles de protección que son los que se vuelan cuando la fuente se conecta mal después tenemos otro fusible de protección aquí y otro aquí en total son seis fusibles el que tengan algún momento algún fallo primero que nada revisa esos seis fusibles acá tenemos el power en la válvula y después bueno exquisito ver este lineal por dentro es una maravilla protección es de todo tipo realmente estoy muy contento y esto yo no tengo ningún compromiso con con muley ni nada pero la verdad que conseguir en un negocio local en argentina casi al mismo precio de eeuu y tenerlo acá para mí es impagable así que realmente bueno justamente ahora se dio una racha que le compré tres equipos el 705 yo creo que no les comenté porque no hice no tuve tiempo de hacer vídeos también se lo compré a muley y un 7300 también se lo compré a muley hace poquito con este lineal así que realmente estoy muy contento muy contento de poder ir a una tienda local y conseguir estos estos equipos a un precio competente comparado con lo que lo que nos cuesta traerlo por nuestros medios así que bueno por eso decidí empezar a comprar acá bueno hasta ahora mi experiencia fue fue muy buena y también me sorprendió siendo el local la variedad de cosas que hay obviamente que me puse a disposición ahí si quieren en algún momento que pruebe algo acá con todo gusto haremos las pruebas de paso vamos conociendo más más producto que tienen acá en stock bueno amigos ahora les dejo a continuación los gráficos de interconexión para distintos tipos de voltaje y el desarme es muy sencillo y tenemos tres tornillos abajo de cada lado a los laterales tenemos tres tornillos acá atrás y tenemos después arriba que están todos en la tapa y simplemente con eso destapamos el equipo espero que les guste el vídeo y pronto estaremos haciendo unas pruebitas cuando ya esté en funcionamiento chau chau 73 y Gracias por ver el video.